La red de concesionarios y servicios oficiales de Volkswagen España vuelve a la actividad y lo hacen poniendo el foco en la salud y seguridad de todos los trabajadores y clientes. Para lograrlo, la marca ha desarrollado Clean Area, un protocolo de recomendaciones preventivas que abarcan todos los procesos relacionados con la actividad diaria en sus instalaciones. Además, se potenciará la concertación de cita previa, que en esta fase la normativa fija como obligatoria. El grupo Volkswagen, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, ha elaborado una serie de medidas de seguridad, tanto para clientes como para empleados. Entre estas medidas destacaría el uso de mamparas de seguridad, uso de guantes, mascarillas, así como mantener una distancia siempre superior a dos metros. El equipo humano de las instalaciones juega también un papel importante a la hora de garantizar la salud propia y de los clientes. Los asesores ofrecerán los elementos de protección esenciales a cualquier persona que se presente en las instalaciones sin los mismos y les informarán sobre las medidas de higienización llevadas a cabo en la instalación. Además, el 100% de los vehículos están siendo higieniciados tanto en el momento de la entrada al concesionario, en el caso de la postventa, como en la salida, incluso en el caso de la exposición, cuando un cliente decide subirse a uno de nuestros vehículos, tras su salida este coche es desinfectado y se le coloca el correspondiente distintivo. Las demostraciones de los vehículos de exposición se realizarán desde el exterior y después de cada una se desinfectará el coche y se colocará el precinto de vehículo higienizado. De la misma manera, cuando un cliente vaya a recoger su vehículo, éste llevará ese mismo precinto y en su entrega se mantendrá la distancia de seguridad mientras se realiza la explicación presencial del vehículo con el cliente sentado en el coche y el asesor en el exterior. Se fomentará el pago con medios sin contacto y la entrega de documentación a través de vías telemáticas y los concesionarios tendrán la opción de hacer una recogida y entrega a domicilio para evitar el contacto directo.